Momento de dar la bienvenida a Miriam Molero, que nos trae, por supuesto, todas sus recomendaciones literarias. Miriam, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Pero un montón. Sí, sí. No sabés, tuvimos que tomar calmantes. Él nos suministró calmantes a todos. Miriam, mamá, vení tu unidad. Vengo, sí. Marilyn. Viene Marilyn. Es Marilyn, es verdad. Es Marilyn, no faltó ayer. Es la cabellositud que me crece y le tengo que dar algún sentido. Está muy encantado. Escúcheme, le quiero contar algo. Cuéntelo. Hice la gran cormillote. ¿Qué hiciste? La semana pasada. Estaban hablando en una conversación. No, viste que vos me, así, tomás lo que yo digo y lo que te hacés es que sabés de literatura. Sí. Bueno, había una conversación. Yo creo que es re bien. Que decían de las comidas chatarra y demás y yo dije, bueno, lo que pasa es que en la lengua, ahí, en la parte de salado adulto, está el umami, que lo descubrió un japonés y me dice la cormillera. Ah, muy bien. ¿Viste cómo los enriquecemos? Claro. Muy bien. La gran cormillote. Gracias. Le dije la que sabía de algo que no sé nada, pero... Como yo en literatura. Claro, lo que va pasando en este grupo humano. Bueno, nos vamos enriqueciendo. Y sí, es así. Nos complementa bien. Exacto. Muy bien. Bueno, lo que les propongo es un juego. Sí. Después vamos a hacer una cosa truculenta, como siempre, porque yo, sin hacerlo sentir mal, no puedo estar. No. Pero, claro, sin meterles miedo, tembladeral, algo que te conmueva, pero empezamos bien, empezamos livianito. Y a mí me gustaría que recorriéramos, así como hicimos a cuento del caso del Curioso Perro al Medianoche, de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, me gustaría que habláramos de otro malo de la literatura y del cine. ¿Quién? Que es Drácula. ¡Mi favorito! ¿En serio es tu favorito? El Drácula de Bram Stoker. ¿Vos eras de chupones en el cuello y en la infancia? Bueno, bueno, bueno. Es necesario. ¿En la infancia dijiste? ¿En la infancia? De mi vida privada no hablo, tenés que decir a nada. ¿Cómo es, eh? Es bravo, ¿eh? Nos estamos desmadrando. Es bravo, muy bien. Vamos de vuelta por el grupo. Miriam, te escuchamos. Es bravo. Sí. Bueno, entonces, lo que les propongo es jugar a ver cuánto sabemos de Drácula y que jueguen también en las casas, ¿eh? Porque Drácula es una cosa, la novela escrita por Bram Stoker, recordemos que es la época donde también surge en la literatura inglesa el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Frank Steen, estamos hablando de la recuperación del hombre como centro de la historia. Estos monstruos... ¿A partir de Drácula fue como el primerero? No, 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 no. Lo que quiero decir es que es una época donde estos monstruos también, ¿qué son? Son el símbolo de lo que llevamos dentro y que sale de alguna manera, ¿eh? Entonces, primero vamos a jugar con Drácula y después vamos a hablar un cachito más, le damos letra para la próxima reunión. Dale, así la podemos decir. Así que tenemos unas placas y vamos a ver las preguntas, a ver cuántos saben, cuántos saben de Drácula. A ver, primera pregunta. ¿Tiene sirvientes Drácula en su castillo? Uno, uno tiene. ¿Opciones? No sabía. Sí, muchísimos. Sí, tres mujeres vampiras. O no, hace todo solo. Hace todo solo, Drácula. Sí. Tiene razón, es que no tiene que ir a la puerta. No sé que no, ¿eh? A ver, la respuesta, señores. Resolución. La resolución hace todo solo. Y claro, si se busca la comida solo, es como que tiene un delivery de gente. Pero además en el castillo no hay nadie. Vive solo. Vive solo. Está en solo el limpia. No, además no puede vivir por nadie porque se lo come, se lo chupa la sangre. Y aparte, él no necesita, es un súper, súper. Él tiene una fuerza descomunal. Él es el cochero que va a buscar a Jonathan Harker. Es el que cocina, es el que limpia, es el que organiza todo. No hay nadie. Él hace todo. Aparte, es súper poderoso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Tiene sirvientes Drácula cuando se muda a Londres? Y sí, para... A ver, disimular. Opciones. Sí, lo tiene a Reinfeld el loco. No, hace todo solo. O sí, convierte a Lucy en su sirvienta. Reinfeld el loco. Tiene una mujer, ¿no? La tres. ¿Qué dicen? No. A ver la respuesta. Ay, yo no hice a ti. Votan la tres atrás de cámara. No, señor, hace todo solo. No, en Londres también. Estramposa esa pregunta. Todo estramposo acá. Miriam, ¿qué tramposo? La culpa es de Hollywood. Sí, pero la culpa es de Hollywood. ¿Por qué? Porque Reinfeld, en realidad, no es su sirviente. Él lo usa para poder, como es loco y es vulnerable, lo usa para tener permiso para entrar a la residencia. No para que sea su sirviente. En las películas cambian todo. Además, tiene poder telepático, ¿no? Drácula, en ese aspecto, tiene como poder de liberación. Pero él sigue haciendo todo solo porque él no puede contar con nadie porque no hay nadie. Sí, él es un ser superior y a Lucy no la convierte en su sirvienta. No, no, porque estaba... ¿Han asistido de preguntas? Esta me la voy a adivinar. Bueno, a ver. Su víctima. ¿Dónde va a vivir en Londres? Esta es la tercera pregunta. ¿Dónde va a vivir en Londres? ¿Va a vivir, cuando salga la placa ahí, en una casa vieja, en un castillo abandonado, o tiene una residencia en las afueras y un departamento en el centro? Casa vieja. Casa vieja también. Es suficiente. No necesita más nada, sí. ¿No tiene un departamentito en el centro, tal vez, para cooptar alguna víctima? Así es, señora. La respuesta correcta es la tercera. Tiene una residencia en las afueras que es cerca del manicome donde está Reiffel, que es la residencia del Dr. Seward. Es un bacán. Pero además tiene un departamento en el barrio Piccadilly de Londres. ¡Ah! Seguro brincado. Eso para ir a ver las obras de teatro. Porque él, además, hay una escena que en la película de Coppola, que está bastante deformada la historia, pero igual la refleja bien, hay una escena donde él está en la calle con unos anteojitos y no se refleja en la vidriera, ¿no es cierto? Y está en el centro paseando entre la gente. Es un genio. De lo más canchero me tapan el monitor. Buena asesor inmobiliario. Miriam, vamos con la próxima y vamos con ritmo. Vamos con ritmo. ¿Por qué Drácula se traslada de Transilvania a Londres? Opciones. ¿Por qué está aburrido y quiere acción? ¿Por una mujer? ¿O por una cuestión de inversiones? Por una mujer. Por una mujer. No, señores. Es muy verpa, Drácula. Es muy verpa. Está aburrido. Ah, señores, está aburridísimo. ¿Quiere sangre? Porque quiere sangre nueva. Está aburrido en Transilvania, no hay nada. Muy bien. Está de Castilla solo. Está aburrido. Y están pasando cosas en el mundo y él se la está perdiendo. Vamos a la siguiente. ¿Drácula se enamora de Lucy, de Mina o de nadie? No tiene sentimiento. Mina. De las dos. De Mina. De Mina. La respuesta correcta es de nadie. ¿Cómo? De nadie, claro. Porque hace todo solo a Drácula. Es un mito. Es un mito de Hollywood. Porque si hay que poner amor acá. Su cuerpo, su sangre. Y en realidad es súper utilitario. Es un ser superior. Está changou. Está changou. Exactamente. Es un ser superior. Va a estangou, buena idea. Él no le interesa. No tiene ningún afecto. No, si no es enamora, no es superior. Discúlpame. Ay, ay, ay. Bueno, ese debate lo vamos a... Me dijeron que fuera rápida. Claro. Esto va a pasar a la séptima. Para la reunión del juez. Ahí está. ¿De qué hablan las mujeres? Ahí está. Bien. Este que es buenísima. ¿Quién llora más en el Drácula de Rameshoker? ¿Quién tiene el podio del Shack? Van Helsing. Mina. Van Helsing, Lucy o cualquiera de los hombres. Que los hombres son los tres pretendientes que tenía Lucy. El espectador. Van Helsing. Todo. Cualquiera de los hombres. Lucy. Lucy. Cualquiera de los hombres. Respuesta correcta. Cualquiera de los hombres, señores. Los hombres lloran de principio a fin en esta novela. Es feminista. No se enamora, pero llora. Es que quiere mostrar como la parte de los sentimientos. El hombre que llora a garpa. Que se conmueve. El hombre que llora a garpa. Y sí. Así está. Y las mujeres, las mujeres son muy recatadas hasta que Drácula... Las muerde. Las muerde. Y ahí... Las convierte en bestiales. Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí se despierta la vampireza. Ahí se despierta el... Jonathan, ven a mí. Que antes no. Que antes no pasaba. Es puro libio. Le hacen... Las chicas la hacen así. Es la sexualidad. Puro libio. Drácula es pura sexualidad. Sí. En realidad lo que hace al moderno es despertar la sexualidad que está dormida. La pasión. Exactamente. Pero sobre todo la sexualidad. Se vuelven animales sexuales. Y eso es muy interesante de Drácula. Se convierte en vampiro. Para convertirte en vampiro. A ver. Siguiente pregunta. ¿Cuál es lo que... La condición. La persona tiene que beber la sangre de Drácula. Drácula tiene que beber tu sangre una vez. O Drácula tiene que beber tu sangre más de una vez. Más de una vez. Porque mordidita vale. Mordidita vale. Drácula vale mordidita. Vale. Vale mordidita. La primera. La respuesta. Mordidita. Mordidita. Bueno. La respuesta correcta es que tenés que beber de la sangre de Drácula. Una de las escenas más eróticas de Drácula es cuando entran a la habitación de Mina y sorprenden a Jonathan Harker que está dormido en la cama. Mirá que trío. Jonathan Harker dormido en la cama. Drácula parado que se corta el pecho y Mina besándole el pecho a Drácula y bebiendo su sangre. Ese es erotismo puro. Es erotismo puro. Con sangre. ¿Quién mata a Drácula? La última pregunta. No saben nada de Drácula. No. 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 ¿Quién mata a Drácula? ¿Quién mata a Drácula? Esta es tremenda, ¿eh? Porque esta te cambia todo. ¿Lo mata Van Helsing? No. ¿Lo mata Jonathan Harker? ¿O lo mata Quincy Morris, que es el americano que está de visita en Londres? Jack Bauer. No, Jack Bauer es otra serie. Ah, perdón. Jonathan Harker. Cuatro. Ya la leí ahí. Ah, ya decía la respuesta. Bueno, Jonathan Harker. Porque Jonathan Harker, normalmente, en las películas de Drácula, es como un tarado. Claro, es un bobo. Es como un tarado de Mina. Y no es así. Jonathan Harker es el que mata a Drácula. Es el herido. Con la ayuda, digamos, de la estrategia de Van Helsing. Pero Van Helsing es un anciano, no tiene fuerza para matar. En realidad es entre Jonathan Harker y Quincy Morris, que muere en el intento, que matan a Drácula. Con la estaca, ¿no? Con la estaca. Le cortan la cabeza y le clavan un cuchillo. Miriam, después tenés las recomendaciones, que van a ser en un ratito. Sí. Después tenés las recomendaciones.